abrimos el segundo segmento de la mesa de este viernes que es 11 de noviembre de 2016 seguimos con ana ribeiro gonzalo pérez del castillo mauricio rosencoff y juan grompone vamos a cambiar de tema el pintor uruguayo joaquín torres garcía está de moda el mes pasado la revista británica the economist lo calificó como el artista más original y pensante que ha dado américa latina la publicación destacaba que torres garcía fue un puente entre américa latina y las diversas vanguardias europeas y por eso logró dar respuesta a una pregunta fundamental que encaran todos los artistas latinoamericanos quienes somos europeos o americanos colonizadores indígenas o mestizos el comentario de la revista venía a propósito de la retrospectiva un moderno en la arcadia que se instaló en el museo picasso de málaga donde permanecerá hasta el próximo 5 de febrero una muestra que había pasado por el moma el museo de arte moderno de nueva york en el año 2015 algunos comentarios de ustedes sobre este planteo de esta revista juan empezamos contigo bueno creo que torres garcía es un gran artista es no sólo es uno de los mejores pintores del uruguay sino que es uno de los mejores pintores de américa y es un pintor destacado en el mundo es decir es posiblemente el uno de los pocos pintores uruguayos que tiene cotización en el mundo es decir sus cuadros se venden al canal han alcanzado cifras de millones de dólares sobre todos los cuadros constructivistas ahora lo interesante de para mí de torres garcía yo no soy un crítico de arte pero pero soy aficionado es esa visión de que el cuadro sea un universo y entonces es una especie de casillero en donde hay una colección de figuras que representan muy distintas cosas es una colección fantástica de figuras yo tuve oportunidad cuando cuando escribí un cuento un cuento policial que está publicado de elegir las figuras de torres garcía para escribir una para hacer una clave y entonces tuve que revisar revisé todo universalismo constructivo y es enorme la cantidad de figuras es decir al principio yo dudaba si se iba a conseguir 26 figuras pero en realidad en el universalismo constructivo y que es una manera de representar la de toda la teoría de torres se pueden juntar tal vez cerca de 100 figuras distintas que forman ese universo que que seguía por una cuadrícula en que donde domina la proporción áurea ahí está la arcadia no es decir la proporción la proporción griega quienes están siguiendo la emisión de la mesa en vídeo en vivo en perspectiva puntas están viendo ahora algunas obras algunos cuadros de todos tres cosas anecdóticas también tiene pintado un formidable tranvía 36 avanzando por gonzalo remire frente a la puerta de casa este y tiene una leyenda que todavía sobrevive porque no se sabe hasta qué punto dejó de ser real y es que el atelier de torre garcía estaba donde hoy está el teatro circular y que hay testimonios registrados ya te escribaron que dos por tres aparece en la grecia figura de torres garcía viendo que están haciendo con sus pinturas hay testimonios de los de obaldo reino por ejemplo escenografo de la comedia nacional este y la otra cuestión que las preocupaciones de torres garcía pasaron también por la creación de juguetes que lo introducían a ese mundo del constructivismo y es fantástico los que se pueden ver en reproducciones todavía en la galería sarandí donde hay un pequeño museo torres garcía y por último este no sólo que dejó una escuela sino que además padecimos la tragedia de que los cuadros que fueron levantados del semboa este en un accidente en una exposición en san pablo fueron incendiados juan sabe algo de eso sí sí es el tema de una de tus novelas la conexión mamá yo soy al igual que juan yo no soy un crítico de arte pero sí soy un aficionado a la a la pintura y me llamó mucho la atención este esta distinción de ser el más original este yo no sé si si realmente se puede decir que sea más original frida calo que si caerás o diego rivera o botero de otros grandes pintores latinoamericanos pero además me parece que no tiene mucha importancia porque todos los artistas son originales todos los pintores son originales este no está en eso su este su mérito este incluso los impresionistas que fueron los que realmente rompieron el molde en la pintura al final del siglo pasado del siglo 19 este eran cada uno de ellos se dan monet renoir eran muy originales todos rompieron un molde que fue decir bueno el objeto en sí no importa lo que importa es lo que la luz refleja de ese objeto y eso es lo que nosotros vamos a pintar el objeto desaparece y eso es un cambio fundamental de de la de la pintura pero todos ellos fueron este muy originales lo que lo que sí importa de torre garcía es que el el moma le dedica a una exposición el moma es posiblemente si no es el más importante es uno de los más importantes museos de arte moderno en el mundo no que le dedique una exposición a torre garcía ya además de lo que dijo juan se ha vendido por dos millones más de dos millones de dólares algunos de los este con los guayas está en el museo la primera vez que entré en el museo reina sofía con el primero que me encuentro con un barraba está bien pero no una exposición entera un una muestra sí pero una exposición entera no creo que haya muchos historias que la tenga este el yo creo que volviendo lo que decían porque además yo creo que la originalidad de torres garcía en que está en que él habiendo tenido la influencia de haber trabajado con con picasso y con braque es decir con los cubistas después recoge esas figuras que mencionaba juan de las cerámicas de nazca y y hace una mezcla de las dos cosas es en el constructivismo tú tenés todo el cubismo y al mismo tiempo tenés esa representación de lo que es la cultura indígena latinoamericana no como lo interpretaba picasso que era una que la pintura primitiva era algo así como una cosa que rompía la pintura académica y una cosa distinta él no para él son dos cosas que van juntas eso que que viven en armonía en ese universo viven lo latinoamericano indígena auténtico y todos estos porque la idea y también figuras europeas es decir en todos hay barcos no claro bueno montevideana sobre todo el reloj barcos estos hombrecitos pero si la de la aurea es 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 un artista yo creo absolutamente relevante pero si me llamó la atención que dijeran que es el más original porque no creo que eso es decir la originalidad sobre todo en la pintura ha llevado algunos excesos que yo creo que no que no fueron muy muy este que no que no aportaron mucho digamos al arte pictórico el cuando vos decís bueno entonces vamos a hacer algo que es original no no es eso es es original pero tiene que tener una belleza también tiene que ser arte también lo que pasa a los uruguayos lo de la originalidad de torres garcía quizás este nos cueste porque somos personas que van por el mundo con mochilas bolsos y materas repletas del del universo plástico de torres garcía y del mapa de américa latina de vuelta y atravesado por la línea del ecuador es algo con lo cual todos aún sin tener conocimientos artísticos o una profunda reflexión sobre el arte estamos ligeramente familiarizados mirá lo que cuenta un oyente celular terminado en 238 mi hijo con cuatro años me dijo papá esa remera te la pintó joaquín yo le pregunté quién y él me respondió ese papá que pinta sobre el equilibrio yo no lo sabía agrega el oyente qué fantástico bueno a eso a eso me referiría lo que pasa que tú decías él une las dos cosas no él no une dos cosas él une millones de cosas porque la idea central es que el arte es la representación de un mundo ideal en el cual pone en pie de paridad en paridad perdón saque en pie todos los elementos artísticos precolombinos que siempre han considerado como una cosa otra desde el punto de vista arte comparado con el gran canon europeo y los igual a todos en la búsqueda de un patrón ideal marcado por 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 el aura la región la perfección convertida en algo que le tiene que encantar a juan que son los signos de este matemáticos no yo creo que hay tres cosas de torres garcía que hay una austeridad tan uruguaya en torres garcía torres y todos sus discípulos que luego como todos sabemos no todos siguieron su escuela a pie juntillas se crea el grupo de los ocho hay muchos que evolucionan hacia la figuración y otros hacia la abstracción pero todos tienen con torres ese ese contacto en el punto austeridad si vamos a manejar colores cuatro no más que cuatro los básicos y el rojo menos rojo el amarillo menos amarillo el negro y el blanco esto una cosa es un rigor arrancarle el color lo máximo no este que creo que es muy muy uruguaya esa austeridad de torres luego el rigor el rigor para pensar el arte el arte no es una expresión personal en busca de la originalidad el arte es una respuesta a los dilemas del mundo y luego la probidad el arte está vinculado con un mundo ideal con valores ideales tres cosas son verdaderamente impresionantes en lo personal me permitiría decir que yo llegué a torres garcía a través como el niño de nuestro gente a través de un profesor en el liceo yo era más grande yo tuve el honor de ser alumna de dumas oroño en el liceo de las piedras que era un torres garciano típico y que nos enseñaba todas las figuras y nos decía hoy toca carros con caballos y árbol y nada más que esas dos figuras y tres manchas de color y resuélvanlo un gigante un gigante que nos resongaba con una ternura un cariño dumas era una cosa gigantesca y luego ya de más adulta tuve el gusto y el placer de pagarme unas clases con miguel ángel pareja que te preguntaba cuando pintabas de qué color es ese negro que pusiste ahí entonces como de qué color los negros tienen color querida te decía definímelo una obsesión con el color que es esa austeridad y ese rigor torres garciano que creo que le dan todos aunque no pinten exactamente como torres ni hagan algo que identifiquemos en nuestras inefables materas y remeras como decía el ruso yo creo que una enorme contribución de torres garcía es que creó una escuela muchos de estos grandes pintores que yo mencioné y todos fueron grandes pintores por sí mismos pero no crearon no dejaron una escuela y hoy día hay todavía gente que pintan de torres garcía que tú cuando miras el cuadro es esto es un cuadro de la escuela de torres garcía lo reconoces es decir esa es la alma de torres que está ahí no eso pero eso es genial eso es brutal y además su obra teórica es universalismo constructivo es un libro de mil páginas gordo como el de petete no me mordido aquí